El Cessna 208 Caravan, también conocido como Cargomaster, es un avión regional y utilitario de turbohélice de corto alcance, fabricado en los Estados Unidos por Cessna. La versión convencional cuenta con 10 plazas, si bien un posterior diseño, según nuevas regulaciones de la Administración Federal de Aviación, puede llevar hasta 14 pasajeros. El avión también es muy empleado para realizar conexiones en los servicios de carga. De manera que las mercancías que llegan a aeropuertos más pequeños son transportadas a los grandes centros de conexión para su distribución. El concepto del Cessna 208 apareció a principios de los años 1980, volando el primer prototipo el 8 de diciembre de 1982. Tras dos años de pruebas y revisiones, en octubre de 1984, la Administración Federal de Aviación certificó el modelo para el vuelo. Desde entonces, el Caravan ha experimentado gran cantidad de evoluciones. De la mano de la compañía logística internacional FedEx, Cessna fabricó primeramente el Cargo Master, a que le siguieron una versión mejorada y alargada llamada Super Cargo Master y otra a pasajeros llamada Gran Caravan. Capital de Aviación, El Cessna 408 Sky Courier es un avión utilitario estadounidense diseñado y construido por Textron Aviation. Se lanzó el 28 de noviembre de 2017 con un pedido de 50 unidades de FedEx Express. Realizó su primer vuelo el 17 de mayo de 2020. Y obtuvo la certificación del tipo el 11 de marzo de 2022. FedEx recibió el primer modelo de producción el 9 de mayo de 2022. El Sky Courier es un avión biturboélice de ala alta disponible con capacidad para 19 pasajeros o una variante de carga. El diseño no presurizado está construido en aluminio y está equipado con motores Pratt & Whitney Canadá, Papa Tango 6 Alpha y un tren de aterrizaje fijo. El Embraer 120 Brasilia es un avión biturboélice de pasajeros y utilitario diseñado y fabricado por el fabricante brasileño de aviones Embraer. El Embraer 120 comenzó a desarrollarse durante 1974. Si bien inicialmente se concibió como una serie modular de aviones, la familia 12X, este se realizó con la intención de lograr un alto nivel de similitud con el Embraer 121 Shingu. El avión fue diseñado de nuevo y su lanzamiento con el esquema de nombre de Brasilia fue durante 1979. El nuevo diseño se basó en los comentarios de los operadores, redujo un poco la capacidad de asientos y eliminó los elementos comunes con el Embraer 121. Su tamaño, su tamaño, velocidad y techo permitieron volar servicios más rápidos y directos en comparación con aeronaves similares. El Embraer 120 presenta un fuselaje de sección transversal circular a las rectas de montaje bajo y tiene una cola en T. El 27 de julio de 1983, el prototipo hizo su vuelo inaugural. Durante octubre de 1985, entró en servicio el primer Embraer 120 con Atlantic Southeast Airlines. Rápidamente entró en servicio con numerosas aerolíneas de tipo regional, particularmente aquellas en el lucrativo mercado de los Estados Unidos. El Twin Otter es un avión de pasajeros y utilitario para aterrizaje y despegue en distancia corta. Este fue desarrollado por la compañía canadiense de Haviland. Canadá es considerado a menudo el programa aeronáutico más exitoso de la historia de Canadá. El tren de aterrizaje de triciclo fijo, sus habilidades de aterrizaje y despegue en distancia corta y su alta tasa de ascenso lo han convertido en un exitoso avión de carga de pasajeros tipo regional y de evacuación médica. Además, este avión es popular en las operaciones de paracaidismo, disponiendo de una capacidad para 22 saltadores. Actualmente, el Twin Otter es usado en paracaidismo en Suecia, Finlandia, Noruega, España, Australia, Guatemala, Estados Unidos, Chile y Perú. El desarrollo del avión comenzó en 1964, con el primer vuelo el 20 de mayo de 1965. La compañía de Haviland Canadá había estado buscando un reemplazo para el monomotor de Haviland Canadá DHC-3 Otter. Dos motores no solo proveían mayor seguridad, sino que aumentaban la capacidad de carga, manteniendo su capacidad para despegue y aterrizaje en pista corta. La disponibilidad de los motores turbohélice de 500 caballos de potencia Pratt & Whitney a finales de los años 50 hizo posible el concepto de este bimotor. La disponibilidad de los motores turbohélice de 500. 340 es un avión turbohélice, bimotor de pasajeros y utilitario. Este avión es sueco, diseñado y producido inicialmente por SAP y Fairchild Aircraft. A partir de julio de 2018, había 240 aviones operativos, utilizados por 34 operadores diferentes. Bajo el acuerdo de producción, este se dividió 65-35 entre SAP y Fairchild. SAP construyó el fuselaje y el estabilizador vertical completamente de aluminio, junto con el ensamblaje final del avión en Linköping, Suecia. Mientras que Fairchild fue responsable de las alas, el empenaje y góndolas montadas en alas para los dos motores de turbohélice. Después de que Fairchild cesó este trabajo en 1985, la producción de estos componentes se transfirió a Suecia. El 25 de enero de 1983, el SAP 340 realizó su vuelo inaugural. A principios de la década de 1990, se introdujo un derivado ampliado del avión comercial, designado como SAP 2000. Sin embargo, las ventas de este tipo disminuyeron debido a la intensa competencia en el mercado de los aviones regionales. En 1998, SAP decidió terminar la producción del SAP 340. La ciudad de 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 la ciudad Gracias por ver el video.